Muy buenas tardes a todos, soy yo, Christopher Maximilian, saludándolos. Quiero decirles y darles las gracias el día de hoy por estar conmigo. Quiero... hice este video en vivo, lo voy a hacer en vivo, sí, el telepronto pues no siempre funciona. Pero quiero decirles que el patrocinador del día de hoy es Jarritos. Jarritos, qué buenos son con los diferentes caracteres de sabores que trae a nosotros. El día de hoy ha sacado un nuevo sabor que es el sabor de uva. Quiero que ustedes lo vean. Me lo he estado tomando porque realmente soy un conocedor de esta bebida y pues me gusta la uva. Entonces pues digo, me gusta y pues voy a tomarlo enfrente de ustedes. Jarritos, qué buenos son. Bueno, aparte de esto quiero decirles que quiero hablarles sobre el video de un videito que hice por ahí que me pidió la gente de Santa María hasta Huacán que hiciera yo. Se llama El Callejón del Muerto. Ese Callejón del Muerto ha causado mucha polémica a través de lo que es el mundo porque hasta España se ha visto. Un saludo a José Miguel y pues bueno, quiero decirles que ha causado mucha polémica a las cuales pues dicen que no ha sucedido eso. Pero quiero decirles que son hechos reales los cuales pues me han permitido hacer este tipo de videos porque me he tipificado la información que anteriormente en el video se había dicho. Y pues bueno, quiero dejarles con este video y pues quiero recordarles que sigan tomando y tomen este magnífico refresco. Como les voy a recordar este video es en vivo, no hay telepronto, telepronter, perdón, dicho así. Y pues quiero mandar saludos también a lo que es este Mario Aguilar, Mario Aguilar del programa, pues todo el mundo lo conoce, señor Mario Aguilar. Y a los señores de Escabeche también quiero mandarles saludos. Y pues Pronsatín está con ustedes y pues los dejo este espacio, este espacio en vivo para que ustedes hagan lo que quieran. Christopher Maximilán se despide, un fuerte abrazo y besos.